Hola amigos de youtube estamos acá jugando Geometry Dash pero esta vez Geometry Dash Middletown y vamos a pasar los niveles bueno yo ya los pase pero quisiera mostrárselos para que se den una idea de como es este juego o estos niveles ojo que estos niveles no tienen nada que ver con el Geometry Dash normal este vendría siendo Stereo Madness pero es como en otra versión de Stereo Madness pero con la canción súper más chida y no está más difícil porque yo creo que están igual de fáciles o si no esta más fácil que el otro es que la canción es hermosa a comparación de la de Stereo Madness la canción de Stereo Madness la canción de Stereo Madness no amigos me quedé callado un buen rato para que para que no perdieran esa parte que es la más difícil es que en esos tipos de juegos uno se tiene que callar porque si no pierde y ya me apareció un anuncio bueno vamos con el segundo nivel de este Geometry Dash y vamos a ver ¿qué tal está? uy es como la parte de Dad Locker pero más fácil obviamente vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Ok amigos este fue el nivel 2 De Geometry Dash Mildon Y otra vez estos anuncios Bueno este se quita porque Voy a usar otro anuncio Tetris Es como Tetris pero en versión 2015 No gracias Bueno vamos con Airoborn Robots Ojo que este nivel Esta confuso pero esta fácil Bueno los 3 niveles estan fáciles Y aparte de la bonita No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, esto fue Geometry Dash Milton Espero que se suscriban y me den like Que no les cuesta Y bueno amigos, hasta luego Bye